Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' mirar tu corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh I gotta leave you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama that he love to eat Lo voy a echa aquí, tú eres mi tira Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salta cero, ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen al cien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos pobos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta si adentro lo tienes Te pongo perra pa' tía, no quieres tu mente, nunca vas a salir hardy B Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan la matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, oh 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 oh